estamos hablando de cool aids y asesinos de asesinos seriales que se llevan bien a ver que otros asesinos no conocen si conocen al de el que interpretó saque de la edad Will Smith Tom Hanks Tom Hanks ¿Así era? Eso es lo que aprendí en el video ¿Lo viste güey? Me tiré desde arriba y no me maté Haciéndole así Alguien movió esta cosa en mi casa ¡Ayúdame! Ted Bundy Ahora ¿Qué piensas? ¿De esa película? Lo peligroso es que lo dignifiquen de que la cultura también se lo dignifique O sea que lo hagan ver como el bueno No como el bueno pero que lo hagan ver como un símbolo de algo ni medianamente positivo O sea hay gente que dice No mames, es que sí entiendo su motivación Creo que no, su motivación es estúpido No puede ser Yo no lo sé A ver cuéntamelo Ese era un güey guapo que... Necesito cinco ¿Te mataban mujeres? Cinco este... Cinco bichitos Sí, era un guapo que... Que catuzaba morras Ajá, o sea ponte que ese güey no parecía malo pero... Era un misógino asesino de mierda Pero en el fondo era bueno Pero también tenía muchas morras fans Ajá, porque era guapo güey, porque tenía carisma Pero era un... Pero era un asesino Ajá, las violaba Las torturaba, las golpeaba Y luego las... Tiraba Mataba y luego hasta las mataba después... Digo las violaba después de que las mataba Wow No... ¿No supiste? No Así se hacen los chismes Así se hacen los chismes Mario Luego Top Bondi va a venir a ganarte las patas Va a venir Top Bondi a ganarte las patas Fue chismoso No, güey A Chile yo te hacía eso, carnal, eh Sí No, jamás le entró así Las violé vivas Medio muertas No, jamás muertas Exacto O se morían mientras me las cogían Siempre muertas nunca muertas Tengo un código de honor No, sí Se las despachaba Se las despachó después de muertos, güey ¿Sí? Había una... ¿Hay video? ¡No! Ah, pues entonces... Este cabrón, o sea... Ya tengo teléfono en mano Los foráneos Los foráneos Buscando a... Conocen a Tess Bondi ¡Ay, no! Güey, eso estaba chistoso Se murió, niña Ya sé Pero... Eso es tú, güey Eso es tú, güey Pinche Tess Modbi Tess Modbi ¡Tess Modbi! ¡Tess Modbi! ¡Hijoder, el malo Tess Modbi! Siempre lo supe Eso sí, estoy ganando un chingo de vidas Esto está bien, eso es bueno ¡Qué bueno! Porque luego... Luego te mueres y te caes Ese chulo, tu puta madre ¿Hay un camello ahí dentro? Oye, ¿qué haces un cabello en tu plantita? ¡Ah! ¿Por qué la madre haces? ¿Qué es el cabello? ¿Para qué le escupa a mi hijo? ¿Por qué me pegas? ¡Ah! Por favor, deja de golpearme Me tocó años encontrar mucha agua ¿Agua? ¡Ah! Y por eso hacen unos meses Para que el camello vuelva a tener agua Y le parta a su madre cada cierto tiempo ¡Sí! No me puedo esperar tanto, entonces tengo que viajar en el tiempo ¡Qué madre arde! ¡Ah! Tienes dos gusanitos ¡Ah! Y el primero te lo sacaste Por estar buscando a Ted Mosby Los antecedentes criminales de Ted Mosby ¿Eh? Los antecedentes criminales de Ted Mosby ¿Qué? ¿Los quieres? No, por andarlos buscando a Ted Mosby ¡Muérete, perra! ¡Vamos a abrir otoño! ¡Abre de este otoño! No ¿Crees que era qué? Unos labios ¿Qué? ¿Unos labios de dónde? Sí, cierto Porque también es muy interpretativo eso, eh Sí Pero el güey era listo Ajá Y entonces... Ah, seguimos hablando de Ted Mosby Sí A ese güey no le terminé de contar mi historia Ajá Ted Mosby violaba mujeres Ted Mosby Esto está chido, mira Le abrimos la puerta a su casita ¡Wow! ¡Qué fuerza! Ven adentro Para que conozcas a mi familia Que las dejé aquí desde primavera ¡No! 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 ¿Y de aquí no podemos subir? Todas mosqueadas Hay que venir en otra estación Todas mosqueadas Solo escuchas el grito del castellano Pero no puedes subir, ¿no sabes? ¡María! Cuando regresas en el futuro Se comió a sus hijos Sale sola de Nuna María María está gorda y los cadáveres de los dos niños Pues sí, lo siento Pepe, eran ellos o yo No oríme Cuando mi amigo senté Amigo Llama a la poli Amigo 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 Banjo Oye niño, me tocaste la mano No tiene nada ahí, ¿verdad? Este cabrón No vean Tiene unos ojitos que te miran Así 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 Toda la lombita Que rechina Oh fuck ¿Qué pido? Oh fuck Oh fuck Ay No, Banjo No, Banjo Ahí está mi Ay, Capuca Mombo Jumbo Ay, ay, a Mombo Jumbo Hola mi chiquito, mi mamá ¿Cómo has estado? Te he extrañado todo este tiempo Has encontrado más estileto de la cara de mi prima ¿Ves que aquí no me puedo convertir? ¿Por qué no te puedo convertir? Porque no está la plaquita en el piso ¿Qué verga se está haciendo mi cajita aquí? O sea, ¿en este nivel no te transformas? Sí Pero no aquí No en verano Ajá, solo en una especie ¿Invierno? ¿Tú crees? ¿En qué crees que te conviertas? Invierno ¿Te conviertes en invierno? O sea Cuando las hojas caen a morir por siempre Te conviertes en el mes En la estación de invierno pero Ah fuck Conviértese en una bola de nieve ¿Tú qué dices? Yo digo que en verano estamos haciendo un culote Pepe No viste un culote No, esa yo fue la que la basé Bueno, o sea, entonces Ted Mosby fue malo, ¿no? Ted Mosby era malo, sí, no mames, güey Y se veía bien tranquilo, güey Sí O sea, quería andar con la ropa Antes de salir de esta disco de música ¡No! Y sabes que es lo peor? Que hay un video de un juez Ted Mosby No, de un juez Que le está ligando Que básicamente le dice ¿Sabes qué? Qué mal que te tengamos que mandar a la... O sea, dar una sentencia de muerte Porque eres una persona muy inteligente Y la verdad una de las mejores que he conocido en el mundo Y descubrí, ¿neta? ¿Es neta lo que está pasando aquí? Y me sacó de pedo Entonces es que también es como talento mal aprovechado, ¿no? No supamos O sea, lo único malo de él era que violaba, ¿no? Y mataba El único malo O sea, porque, pues al parecer era todo lo chido del mundo Era carismático Pues salí en High School Musical Y... 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 También tienes que hacer lo del camello de nuevo. No, lo del camello ya está ahí, ya está crecida la planta. ¿Sí? Tienes que hacer lo del topo. ¡Atrapen a ese hijo de perra! ¿Ya viste que nada más son imágenes? ¡Es un png! ¡Ah, sí es cierto! Pues en el 64 muchas cosas eran pngs que giraban. ¡Ah, gracias! Bueno, entonces Versace. Estaba en Florida. Estaba en Florida. Estaba en Florida. Y iba por el periódico. ¿El señor Versace? Sí, el señor Versace. ¿De los perfumes Versace? Sí, de los zapatos. De los zapatos Versace. Que también hace zapatos y ropa Versace. Bien. De hecho creo que empezó como ropa. Ropa Versace. Y se fue. No, vestidos. De Versace. De vestida. No los malgastes en tus pendejadas. Ah, que es un cráneo. Es un Ikepoca. ¿Y ese qué hace? Se va a convertir en bola de nieve según Mario. Según tú qué. Yo dije en un culo. Imagínate. Iseal está más cerca de atinarle. ¿Es en serio? Sí. Ay. ¿Es en serio? En una persona real. Te va a transformar. Soy un niño, de verdad. ¿Cómo se llama el actor? Señor culo. Chiste. ¿Cuál? El que dijiste que sería Banjo. Ah, el chance está tú. Sí, sí. El chance está tú. Amadísimo, hay que hacerle un meme. Y a Kazooie en el pendejado. Con Kazooie en Banjo, Kazooie. A Banjo. Ay, qué pedo. ¿Cómo? Me quedaste muy raro ahí. En Chanji está. Y a Kazooie. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? En el pendejado. De Chanji. ¿Chanji? ¿Chanji? Chanji está tú. Entonces fuera a la tienda. ¿Chanji está tú? Versace, cabrón. Versace, cabrón. Versace. Versaxe. Versaxe. Por un desayunito, güey. Después fue un taquilla al violador. ¿Cómo? No, güey. No, güey. Un día vas a la tienda. ¡Ay, no! ¿Qué estás haciendo? No sé, estás pendeteando. Sí. Ahí está. Y entonces cuando regresó a su casa, se le olvidó algo, no me acuerdo. Ah, no, apenas iba regresando a su casa y iba a entrar a la casa. Y en eso le gritó un güey. Versace. Y voltea y le disparas. Ah, como a John Lennon. Sí. Pero la historia del que le disparó es muy interesante. Ajá. El asesino es muy interesante. Una vez fue con los zapatos. O sea, me acordó de toda la historia de Versace para decir que él no importa. Que el que importe... Oye, lo más que importa es el que él cree de él. Él hizo los zapatos. El fúbes y los zapatos y la ropa y la moda. Pero dices, bueno, la... Pero dices, la historia del... Pero la historia del que lo asesino es también muy interesante, porque ese güey... Adiós. Y ya te hiciste el esfuerzo de salvarte, güey. ¿Puedes entregarle los gusaritos al idiota? ¿Cuál idiota? Al que necesita comer. ¿Al pajarito? ¿Ves? Tienes que volver a abrir su casa al idiota. Esta perra. Él me lo va a poner a pasar por la escena de ver a sus cosas. ¡No quiero volver a revivir esta escena otra vez! ¡No, María! ¿Por qué te comiste tantos hijos? ¡Eran ellos, soy yo, Paco! ¡Te amo! Sí, porque todas las madres dicen eso, ¿no? Sí. Todos los animales son capaces de hacer eso. Hasta los humanos. Sí. Agarra los crues, los van a necesitar. ¡Avejas! ¡Avejas! Ya, ya, agarra los crues. Bueno, entonces, el gay... Ah, era gay. ¿El gay? Ya, ya, ya nos dejó todo el plot. ¿Pero es gay? El asesino del... Ajá. Ajá. Toda su vida... Ah, ha sido gay. Su vida es muy interesante porque ese güey es como pelandés, un pedo así. Ajá. Y ese güey siempre mentía, ¿no? O sea, decía, no, 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 este... Entre comillas mentía, porque sí, su papá lo tenía bien consentido, pero digamos que su papá... Eso entonces no te lo dicen bien en la serie, si abusaba de él o no. En la serie. Pero digamos que el papá mandaba la verga a la esposa. ¿No estabas hablado de un asesino? Es el asesino. Ah, el asesino de la serie. Pero sí está basado en su vida, en la historia de ese güey. Está basado en la serie, dice. La vida basada en la serie, basada en el libro. No, pero... Basada en el asesino. Porque sí leí en... O sea, sí leí, investigué a ese güey y pues sí. Fue culero. Digamos que... Sí, se me dio curioso. A ver, ajá. Pero su, digamos, su papá lo mandaba a la verga a la esposa y se acostaba con el niño. ¿Qué iba a ser el asesino de Versace? O sea, como, o sea, su papá violaba, ¿no? Sí, sí violaba, pero... O abusaba, abusaba de algún modo. Y sí siento que hago algo bisexual, pero quién sabe. El caso es que el papá era un estafador, lo arrestan, el chavo crece ya pobre y... Y entonces crea este mundo de mentiras. Se vuelven un como seseros. Un mundo de cara. Y toma, ¿no? Y toma, ¿no? Y ya a cada rato dice pura mentira. Le encanta mentira de que yo trabajo aquí y todo eso. Y mi tío trabaja en Nintendo. Y en uno de los antros a los que va a conocer a Versace. Y se besan y todo. O sea, ¿Versace era puto? Todavía no salía de la versión Versace. Pero todos ya estaban empezando a... ¿A salir? A pensar que tal vez era... No sé, tal vez los zapatos. Mira qué bonitas son las abejas, no te atacan si no las atacan. Sí. Como en la vida real. Estoy muy nervioso, ya estoy muy arriba. No quiero caer, amigos. Ajá. ¿Versace el puto? No lo digas así, a Versace, por favor. Hay un gusanito ahí, ¿no? Vamos a ver a la ardillita. ¡Ay, esta gordita! ¡Ay, hola! ¿Verdad? Me comí demasiadas bellotas. Y pues, la neta, ya no quiero nada. Y me voy a morir en el invierno. ¡Pobre! ¡Pobre! Y vienes a asaltar su casa ahí. ¡Es el chopedito! ¡Pobre! ¡Es el chopedito! Los mames de este nivel están bien chidos. Pero, ¿qué plumas? Ya tenemos muchas. Se volvió a echar un pesa llenísima. Pinche aveja. Pinche... Bueno. Había pedorra. El caso es que... El caso es que este güey mentía y mentía. Pero sí conoció a Versace. Y sí, se besaron y todo. Ajá. Pero, obviamente... ¿Cómo sabes? O sea, él lo dice. Sí, sí se dice. Sí hay una historia ahí. Pero si nadie lo vio, ¿por qué? Dicen que... ¿Qué tal si... No, porque todavía no fui a... ¡Ay, hijo! Ok. Te sale natural. Te sale natural. Sale natural. Tiene que venir. Tiene que venir de corazón de frustración. Ajá. Yo estoy entendido con la historia del... del Versace el puto. Bueno. Versace. Versace. Ajá. Entonces, este... Ah, no le di tiempo a esto. ¿Cuántas llevo? Híjole, no sé. Como media hora. Yo digo que este ya es otro capítulo. O sea, ya se corta, pues. Ah, bueno. Entonces, nos vemos en la siguiente episodio. Donde nos enteraremos. De la historia. Versace. ¿Y Banjo? ¿Quién es Banjo? Estamos viendo como... Mientras jugamos Banjo, contamos historias de Crimipata. Ah, ¿qué pedo con eso? No se va a decir. Tu, 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 tu. Ya.